qué pasa pues yo soy querido y hoy voy a enseñar el objeto más roto que me he encontrado a mi larga en mi larga aventura de windows of stack after beat estoy ahora mismo petadísimo tengo el máximo de monedas y os puedo asegurar que es el objeto más roto que me he encontrado y el objeto es el turbante que veis arriba a la izquierda arriba y es de un solo uso y así que cada vez que bueno hace que podamos resaltar la sala así cuando limpiamos y lo usamos vuelven a ser los bichos y con lo cual la recompensa pero mejor lo veis en acción y nosotros mismos opináis yo he elegido una que sólo sale un bichito ahí así lo que hago a poner sangre ahí le doy aparece muere le doy aparece muere hoy aparece muere bay 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 y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es recoger abrimos todo y recogemos y recogemos todo todo venga juntado con todo de todo yo el objeto muy bien no me lo entiendo no me lo sé de memoria no sé esto para qué vale cosiga que bueno no sea muy bien para lo que vale vosotros no me lo podría decir pues ya veis lo roto que está el objeto este llevo así en toda la partida he buscado nada más que lo mejor para para mí y he empezado una partida normal y corriente con isaac así y me he cogido yo que sé otro personaje que te pueden llegar a elegir fuesecuta es que no sepa que valen estos gestos hay muchos gestos y no sepa que pueden llegar a valer yo digo ahora mismo tengo a isaac muy petado muy petado muy petado muy muy petado y glow with power pop pop no sé para qué vale pop pop pero bueno y bueno este era mi pequeño aporte a la comunidad de los amigos de bindon saak megatea o ya está ya está aquí ya me lo había dicho todo veis es un pasote venga a juntar mierda venga a juntar mierda venga a juntar mierda venga a juntar mierda esto sí simplemente es pues eso ir recolectando y recolectando y recolectando no tiene otra ahí vamos a usarlo look down vaya hombre ahí cogemos macosica y ya está esto todo ya sabéis eh de a más cristante esto vaya ahí tenéis arriba el objeto el código para que veáis que está todo correcto y el daño que hago y todo vamos raymo un pasón de partida que llevo a ver si lo acabo y ya veremos todo en twitter así que pues yo lo veo espero que le de a like a favoritos y ya sabéis que de vídeo saak mola un huevo vamos a seguir con esto a ver que 2 2 2 2 1 3 2 4 2 ¡Suscríbete!